Me destrozo con sus palabras Hizo pedazos de la fe Solo quedé en la telaraña De los errores del ayer Ella huracán y yo mentira Qué fórmula para perder Lo que se quiere no se olvida Más no habrá nunca Odio tan cruel Que el que se proyecta del pasado Y hace del presente la extensión De un amor feroz y equivocado Que aún lastima nuestro corazón Quiero incendiar nuestro pasado Y hacerlo desaparecer Ver a la luz de la candela Los errores de mi ayer Convertirse en polvo y en cenizas Dando tranquilidad a mi ser Ver como el recuerdo cicatriza Pero no la herida que es usted Como un huracán llegó Como un huracán se fue Lo que se aboga me se olvida Aunque no pueda volver Como un huracán llegó Como un huracán se fue Me dejó entre telarañas De las memorias de ayer Como un huracán llegó Como un huracán se fue Dicen que no hay mal Que por bien no venga Yo no lo puedo creer Como un huracán llegó Como un huracán se fue Por su amor le di mi vida Y hoy me duele su querer Agua Colegio, colole, colole, tomando guampoli Como un huracán se fue Como un huracán se fue Prenderle fuego a mi pasado Hasta verlo desaparecer Como un huracán llegó Como un huracán se fue Ay, a la luz de la candela Reírme a más no poder Como un huracán llegó Como un huracán se fue Huracán de viento amargo Ven y azótame otra vez Como un huracán llegó Como un huracán se fue El recuerdo cicatriza Pero no el amor de usted Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!